¿Saben cuál palabra me gusta mucho, mucho? ¡Oh! ¿Es pandí? Sí, pandí, realmente me gusta mucho. Pero hablo de la palabra... aún. El poder del aún. ¡Vamos a intentarlo! No puedo hacerlo aún. No tengo la respuesta aún. Pero debo recordarlo que si sigo practicando cada vez lo haré mejor. Surfear aún no puedo. Pero al agua yo me meto. Aprender a nadar es crucial para luego las olas yo conquistar. Al principio no podía cocinar más, yo sabía. Que incluso si al principio sale mal, solo hay que practicar y lo logras. Al intentarlo y practicarlo, aunque vaya venceré. Si hoy te equivocas, muy pronto lo logras. Y verás que aquellas cosas al final las conquistas. No puedo hacerlo aún. No tengo la respuesta aún. Pero debo recordarlo que si sigo practicando cada vez lo haré mejor. A veces no me sale, ni con la raqueta ni en el básquet. Por eso debo entrenar para que al final lo pueda lograr. En la clase puedo equivocarme. En la clase puedo equivocarme, frustrarme y también estresarme. Pero si le pongo brillos así y me ayudas al fin, yo podré hacer arte. A intentarlo y practicarlo, aunque falle, venceré. Si hoy te equivocas, muy pronto lo logras. Y verás que aquellas cosas al final las conquistas. No puedo hacerlo aún. No tengo la respuesta aún. Pero debo recordarlo que si sigo practicando cada vez lo haré mejor. No puedo hacerlo aún. No tengo la respuesta aún. Pero debo recordarlo que si sigo practicando cada vez lo haré mejor. No puedo hacerlo aún. No tengo la respuesta aún. Pero debo recordarlo que si sigo practicando cada vez lo haré mejor. ¡Lo haremos! ¡Lo this is the